y qué pasa chavales aquí jose mi confrón un nuevo vídeo más por el canal y aquí estaremos en especial halloween vale chavales vamos a hacer el top bromas así que empezamos si no hay nadie que pasa con otro conto es de noche como no están en casa vamos a tocar otro si no hay nadie chavales pasamos al siguiente al siguiente portal amai es que han abierto chavales, es que han abierto, espera, espera que no, perdone joder qué manía con abrí da la pausa, da la pausa a ver chavales, a ver si hay suerte que no hay nadie, joder no hay nadie en este tampoco ah, amai a nadie tio, a pausa, a dar a pausa Vamos a ver si en este portal hay suerte, chavales Mierda, no suena Hola ¿Sí? ¿Está Lucas? ¿El de mis cojones con pelucas? El de tu padre ¿Está Alberto? ¿Eh? ¡El de la culo abierto! Ya Toca otro, si no El otro es largo Dale Ahí Los últimos Ay, 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 el Navi, venga ¿Qué? Aquí, aquí 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 Anda, ¿cómo? Responde, mamá, bueno Mil años Toca otro, toca otro Dale Vamos, vamos, vamos Con tres No, no Está Carlos El de los huevos largos Dale el nuevo Para Pero ponte la Espera Ponte la mamá Espera Aquí lavan ropa Que si aquí lavan ropa Aquí lavan ropa Pues que es guarro ¿Le de los huevos? ¡Oh! Nature